Mira dos pies, gente, no sea rideUS oste Mira dosían, metas que nos vayan a seguir Mira dosían, mira dosí loveimas, mira dosían, El Charles ha estado haciendo todo. Se ha estado presionado, se ha tenido que levantarse, se ha tenido que levantarse, se ha tenido que ganar la lucha. Parece que en esos momentos, hasta este punto, esos jóvenes no han podido responder. Zeev no podía responder en una lucha lucha con Justin. Benoit fue presionado por Dustin. Los chicos quieren entrar en mi mente, pero es un nuevo momento, es una nueva fase. Estoy pronto, estoy con más sede que estaba hace algunos años atrás para ser campeón. Entonces, no final de todo, mi brazo va a ser levantado y ellos verán que es el verdadero campeón. Un hombre ahí. Chama o no chame. Chama, carajo. Y esa mano ahí, está pronta para la cabeza? Calibrada. Está bien. Calibrada. La patada para la cabeza. Dios que es libre. ¿Quién es muy claro? Yes. ¿Cómo es tu weight? ¿Cómo es tu weight? ¿Do I need to flex on all of y'all? No, I'm just kidding. My weight's good. Everything's dialed in. I have a superb team behind me. Eric Pena, the UFC PI, has been helping out. My chef and nutritionist, Dara, has been making ridiculously delicious meals. So I've been disciplined, I've been dedicated, and it's going to show. I can't believe you, tell me. I can't believe you. I can't believe you. James is trying to get up, but he's out of it. 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 Man. Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!